La violencia machista, entendida como una violencia de los derechos humanos y una forma de discriminación contra los cuerpos de las mujeres, que designa todos los actos de violencia basados en el género e implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, es consecuencia del patriarcado estructural en el que vivimos, incluidas tanto las amenazas como los propios actos. Esto genera situaciones de desigualdad y discriminación en todos los espacios de la sociedad, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro de estudios, en las redes sociales, en centros de día y hospitales, etc. Como datos verídicos, en Euskal Herria, en lo que llevamos de año 2018, han sido asesinadas siete mujeres. En el conjunto del Estado español ha habido al menos 88 asesinatos machistas. Es evidente que la justicia es patriarcal, es el sistema judicial, no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad. Para avanzar en la erradicación de la violencia machista, es necesario propiciar cambios priorizando. La prevención en todos los ámbitos educativos, medios de comunicación, espacio laboral, sanitario y residencial. El empoderamiento de las mujeres como vía imprescindible para el cambio. Y la formación feminista que permita a la sociedad ser crítica con el modelo patriarcal en el que vivimos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.